... Decía entonces que la próxima conferencia estará a cargo del doctor Fernando Santibáñez Quesada, quien nos va a hablar del cambio climático y sus posibles consecuencias a mediano plazo en la producción frutícola y vitícola en Uruguay. El doctor Fernando Santibáñez es ingeniero agrónomo diplomado en la Universidad de Chile y obtuvo su título de posgrado en la Universidad de París como ingeniero en bioclimatología. Actualmente es director del Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile. Y es profesor titular de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. El profesor Santibáñez lideró la creación de una nueva carrera de ingeniería en recursos naturales en la Universidad de Chile y en el 2000 lideró la creación del doctorado en ciencias agrícolas y forestales. Ha participado y dirigido varios proyectos referidos a zonificación bioclimática, modelación, degradación y desertificación e impacto del cambio climático en la agricultura, en Chile y en el extranjero. Algunos ejemplos de estos trabajos, bases bioclimáticas y zonificación de la producción del vino en Chile en el año 85 y 86, atras del cambio climático en la zona de régimen seminario de Chile, impacto de los cambios climáticos en la conservación de la biodiversidad en Chile, aspectos bioclimáticos del mejoramiento del tomate en las Américas, sistema nacional de referencia para la estimación de las necesidades de agua de la agricultura. Además de poseer varias publicaciones en la temática de cambio climático, impacto y adaptación. Así que para nosotros es un placer tener tu presencia, Fernando, hoy. Y bueno, somos todos oídos. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta honorable invitación hablar de un tema que tanto nos preocupa en el presente a nivel mundial, como es el cambio climático que puede tener consecuencias profundas sobre la agricultura de los países. Pero también el cambio climático, hay que reconocer, nos trae sorpresas que pudieran ser aprovechadas incluso positivamente. Yo quisiera referirme a las dos caras del cambio climático, lo positivo y lo negativo, lo inevitable y lo evitable, lo que se puede enfrentar, lo que es humanamente superable. Quisiera partir con una visión de aspectos importantes que tienen que ver con la visión planetaria del cambio climático. Quisiera pasar tres slides al respecto. Es lógico hacer hoy día las siguientes preguntas. ¿Qué está haciendo cambiar el clima de la Tierra? Bueno, no vamos a resolver en una reunión como esta ese problema. Es un problema que básicamente la respuesta se sintetiza en la imprevisión humana. Nunca pensamos que el desarrollo económico basado en el carbón y en el petróleo, en los años 1800, cuando comenzamos ese desarrollo basado en carbón y petróleo, iba a llevarnos a un cambio planetario de tal profundidad como el que ahora estamos viendo. Probablemente el ser humano con toda su inteligencia no fue capaz de prever esta situación. Una pregunta que nos toca un poco más de cerca es cuánto ha cambiado el clima en cada país. Creo que es extremadamente necesario analizar qué ha pasado entre 1900 y el año 2010-2015. Porque en todos los países americanos en que nos ha tocado hacer algún análisis, hay cambios que ya son tangibles. ¿Qué quiero decir? Es decir, el cambio climático no es un problema de futuro. El cambio climático es un problema de presente. El clima de hoy ya no es el que era hace 100 años en casi ningún rincón del planeta. Por lo tanto, ya han cambiado aquellas cosas que ahí estamos mencionando. Pero también tenemos que preguntarnos cuánto deberá cambiar el clima en las próximas décadas. Porque necesitamos una magnitud de cambio que nos permita saber a qué nos estamos enfrentando. Hasta dónde las precipitaciones van a aumentar su intensidad. Hasta dónde la temperatura va a subir. Les recuerdo que se supone que el cambio climático va a durar 100 años, 120 años, y se va a llegar a un nuevo equilibrio. No es eterno. No es eterno. Primero, porque el petróleo se va a acabar y probablemente el carbón se va a dejar de usar. Segundo, porque la Tierra tiene sus propios mecanismos que hacen que se empiezan a establecer ciertos equilibrios planetarios que va a frenar el calentamiento global. La preocupación es en qué punto se va a frenar el calentamiento global. En 2 grados, en 4 grados, en 6 grados, cambia completamente el panorama. En la reunión reciente de París, en 2015, todos los gobernantes del mundo llegaron al acuerdo de que vamos a hacer todos los esfuerzos porque se frene el calentamiento global en 1,5 grados por sol en lo actual. Y ya les explico por qué. Hay una razón bastante concreta para aquello. Y la última pregunta es, ¿cuánto nos afectará ese cambio de clima? Si son 2 grados, si son 4 grados, si son 6 grados, ¿qué significado tiene eso para el ser humano? ¿Qué significado tiene para la agricultura? ¿Qué significado tiene para los recursos hídricos del planeta? Son preguntas que necesitamos ya plantearlas. Fíjense que en un estudio reciente de Naciones Unidas, se tomó la Tierra y se sacaron los promedios de la temperatura cada 10 años en todo el globo. Cuando ese promedio fue más bajo que el promedio de los 100 años, se puso en azul. Cuando ese promedio fue más alto, ese valor fue más alto que el promedio del siglo, se puso en rojo. Veamos el resultado entonces. Cada 10 años, miren ustedes qué pasó con la Tierra. Ahí vamos avanzando de 10 en 10 años y miren ustedes la Tierra en lo que se va transformando. Indudablemente que se va calentando. Ahora ya prácticamente todo sobre el promedio a fines del siglo. Y miren ustedes la primera década de este milenio. Eso fue el promedio sobre lo normal en el periodo 2000-2010, 2009. Y lo que va de este, del 2010 al 2019, se ha sacado el promedio ahora con estos 6 años que llevamos y se ve más rojo que eso. O sea, definitivamente estamos enfrentando un calentamiento global. Aunque quedan todavía escépticos, en el mundo científico al menos ya quedan muy pocos. Bueno, felizmente con la reciente elección del presidente de Estados Unidos, que va a asumir recientemente, él elimina el cambio climático por decreto. Y eso me parece que es muy inteligente. Así que por lo menos en Estados Unidos. A nosotros tenemos la mala suerte que no hay decreto posible. Bueno. El año 2015 fue el más cálido de la historia. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una atmósfera más caliente? Significa que todo fluido, a mayor temperatura, se torna más inestable. Eso es una base termodinámica mínima. Y por lo tanto, se espera que la atmósfera se va a comportar más errática, con eventos más extremos, más impredecibles. Y que el aire se tornará más húmedo. Fíjense ustedes que el promedio de la humedad mundial, o sea, contenido de vapor del aire, a nivel mundial, ha subido entre un 3 y un 5%, más o menos. Hoy día el aire ya es más húmedo, se torna más inestable. Los sistemas climáticos, y esto es lo que más preocupa, se van a tender a desplazar hacia el polo. O sea, los sistemas se van a alejar del Ecuador. O sea, que el mismo clima se va a trasladar más al sur o más al norte, según sea el hemisferio. Eso significa para algunos países, como el mío, que los desiertos van a avanzar sobre zonas agrícolas. Y esa es la preocupación que hay en California. Que el desierto de Arizona se ha movido y se está moviendo hacia California. En California, en Chile, el desierto de Atacama se está moviendo hacia la zona central más agrícola. Bueno, la ciencia no dispone hoy día de certezas totales sobre lo que será el clima del futuro, ni cuál va a ser el punto de equilibrio de esta situación. Se calcula que el punto de equilibrio podría estar entre los 2 y los 4 grados, más o menos, aproximadamente. O sea, la Tierra nunca debiera subir más que eso, porque van a desencadenarse mecanismos de autorregulación que van a hacer que ahí se quede el sistema. Y para concluir con esta introducción, digamos que hoy día la temperatura ha subido más o menos un grado. O sea, el clima de la Tierra hoy día es un grado más caliente que hace 100 años. Y pasa lo siguiente, al seguirse calentando la Tierra en lo que queda del siglo y sobrepasar más 3 grados, entraría en una fase tal como lo hace el humo del cigarrillo, que tiene una fase de flujo laminar, que se llama, si ustedes se han fijado, y de pronto se vuelve loco el humo del cigarrillo. Entra en una fase caótica, porque todos los fluidos tienen ese comportamiento. Cada día en la casa de ustedes, cuando ponen la tetera o la olla a calentar, el agua se mantiene hasta los 99 grados, más o menos, tranquila. Llega a los 100 grados y se vuelve loca. O sea, basta un pequeño cambio para tener un tremendo resultado. Se calcula que el punto de equilibrio de la atmósfera terrestre son más 3 respecto de la temperatura actual. ¿Cuál es la actual? 15 grados. Más 3 serían 18. O sea, los seres humanos nos podemos permitir la licencia de calentar nuestro planeta hasta 18 grados, y todavía lo vamos a tener vivible. Si lo calentamos en más de 3 grados, eso fue por eso, porque ya hay suficiente evidencia de aquello, es que en el Acuerdo de París se acordó quedarnos en la mitad, de modo de tener un margen de seguridad. Es decir, vamos a hacer los esfuerzos por llegar a un grado y medio más que lo actual. Lo cual, les digo desde ya, es absolutamente inevitable. Hoy día, con el CO2 que ya tiene la atmósfera, hay reportes científicos que dicen que sí se va a calentar en un grado y medio, por lo menos. El resultado que tienen que tener los acuerdos mundiales es de que no pasemos mucho más allá de ese límite. Todavía tenemos otro grado y medio de frontera de seguridad. Bueno, de modo que ese es el dilema en que estamos. Consecuencias que puede tener para la vida de las plantas y animales, vamos directamente a la agricultura, que es lo que nos vincula, lo que nos interesa. Porque para los animales puede tener también varios efectos. Uno, se van a acentuar probablemente en el futuro los problemas sanitarios. Felizmente, el profesor Carbonó nos ha informado del tremendo esfuerzo que se está haciendo en la investigación, porque los vamos a necesitar fuertemente. Plagas y enfermedades acortan su ciclo y al acortar su ciclo aumentan la población. Más insectos, más esporas, más bacterias, ¿no es cierto? Y por lo tanto, las plantas van a necesitar nuestra ayuda, como la que nos propone el profesor Carbonó. Bueno, también vamos a tener, perdón, estábamos hablando de la calidad de los frutos. En la agricultura es importante la calidad y cada día es más importante. Ustedes, como productores, muchos lo saben. No se puede ya producir cualquier cosa y ponerla en el mercado. Hoy día, el público es exigente en calidad. Quiere una manzana que sea dulce, una naranja que no sea hiperácida, ¿no es cierto? Y que deje buen sabor en la boca. Por lo tanto, son problemas que vamos a tener que pelearle al clima de alguna manera, porque el clima nos va a ayudar negativamente en todo esto. El viento, se habla poco, pero el viento es un problema que puede estar asociado al calentamiento global. Hay numerosos estudios que dicen que un par de grados más en la atmósfera podría aumentar la intensidad y la frecuencia del viento, y en algunas zonas agrícolas puede llegar a ser un problema. Probablemente vamos a tener que recurrir mucho más a control de viento en el futuro. Otro problema es lo que llamamos la heterotermia. Es decir, las plantas cultivadas en general tienden a producir menos y más mal cuando la temperatura está muy oscilante. Cuando la temperatura varía, hay tres días de calor, tres días de frío, tres días de calor, tres días de frío, eso desorienta el metabolismo de la planta, lo distrae y por lo tanto empieza a crecer menos, empieza a producir menos carbohidratos. Y por lo tanto, esos son kilos de fruta menos producidos al final de la temporada. Por lo tanto, la heterotermia es un problema que se habla poco, pero se va a empezar a hablar cada vez más en el futuro. Problemas de oxidación directamente, a temperaturas sobre 33 grados, 34 grados, la biomasa se oxida en algunas especies, mucho más que en otras, se producen incluso necrosis de ese tipo, el estrés térmico que llamamos. El invierno que pierde su capacidad de ayudar a la planta a tener un reposo invernal a través del frío, también es un problema que se está hablando, es importante sobre todo en zonas deficitarias en frío, en que el poco frío existente puede tender a disminuir aún más. La cuaja en los frutales es extremadamente importante, es un periodo extremadamente crítico. El fruto, ¿por qué es tan crítica la cuaja? Miren, en 10 días se juega gran parte de la producción frutal después de la fecundación, porque viene un periodo de fecundación y una expansión por división celular enorme. Y es tal la exigencia, en ese minuto, de agua, de nitrógeno, de energía, por parte de las células que se están dividiendo aceleradamente, que cualquier cosa que falle del ambiente, ya falla ese proceso. Y podemos llegar a tener caída de la fruta, aborto completo de la fruta, lo que llamamos el pasme, la fruta se pasma simplemente. Eso lo puede provocar un periodo de frío o un periodo de excesivo calor. El granizo, nada dice que tenga que disminuir. El granizo debiera tender a aumentar. ¿Por qué? Porque van a aumentar las lluvias convectivas, las lluvias tropicales, de tipo tropical, ¿no es cierto? El granizo puede llegar a ser un problema mayor también en algunas zonas. La aceleración de la fenología, es decir, subir un poco la temperatura significa que todo se acelera en la planta y se precipita la madurez, madura antes, y eso no es bueno para los productos agrícolas, porque madurar antes significa producir menos y porque madurar antes significa formación imperfecta de paredes celulares y por lo tanto frutos que se ablandan con facilidad, frutos que no tienen buena post cosecha posterior. Para nosotros es extremadamente importante porque tenemos que producir fruta que tiene que llegar a China, ¿no es cierto? Entonces, ese es un gran tema. Las heladas están siendo un problema, curiosamente, y es una paradoja, una paradoja del cambio climático, que mientras el planeta se calienta, las ondas polares aumentan, al punto que en Estados Unidos se están produciendo inviernos extremadamente fríos y eso hace disminuir la percepción que la gente tiene del cambio climático. Porque dicen, ¿cómo que se está calentando el planeta y con estos inviernos tan fríos? Y es precisamente, eso está alineado. Es largo de explicar, pero se los digo en simple. Al calentarse el planeta, en la zona tropical, se calienta y sube con mucho más fuerza el aire. Y al subir con más fuerza, eso succiona aire del polo que quiere ir a llenar ese vacío que deja la zona tropical. Entonces, empiezan a salir lenguas de aire polar, que son las que frecuentemente nos producen heladas en las zonas templadas. La polinización, que es otro de los periodos críticos donde en dos o tres días está el éxito de la producción o el fracaso de la producción del año completo. Una lluvia, una helada, una onda de calor, una onda de frío, en ese minuto puede llevarse 10, 20, 30% de la producción en pocos días. El otoño largo, retardado, el verano, digamos, que se prolonga sobre el otoño, en las especies caducas, no les permite entrar adecuadamente en reposo. Y nosotros tenemos, los kiwis, por ejemplo, deberían perder sus hojas en mayo, a principios de mayo. En Chile, hoy día, las pierden a principios de julio. Se está prolongando enormemente y le cuesta a la planta entrar en reposo. Los golpes de sol, que es la combinación de altas temperaturas sobre 29 grados combinadas con altas radiaciones, tiende a producir ese problema. ¿No es cierto? El deterioro. Llamamos golpes de sol. Bueno, y finalmente la sincronía en la polinización entre la emisión de polen y la viabilidad de los óvulos también está en riesgo al cambiar la temperatura. O sea, estamos frente a un problema complejo que puede afectar de múltiples maneras, por lo tanto necesitamos una estrategia para enfrentar esto. En forma muy rápida, ¿qué pasa si sube la temperatura en un grado? Hay un 8% de aumento en la tasa transpiratoria. Hay tres semanas de adelanto en la madurez y en algunas especies se puede producir una caída de 10%, hasta 15, en ciertos casos, en el rendimiento. Si sube 2 grados, entonces hay un 12% de aumento en las demandas de agua, aproximadamente. Hay 6 semanas de adelanto en la madurez, 15 a 25% de caída en el rendimiento. Fíjense que ahí ya se está yendo el margen, muchas veces, económicamente viable y un claro aumento del estrés térmico. Se puede notar en la calidad. Si hay 3 grados de aumento, estamos llegando al límite de lo que esperamos, puede haber un 15% de aumento en las demandas de agua, 8 semanas de adelanto, 25 a 45% de caída en el rendimiento. Ahí ya estamos sin competitividad, en ese caso. Y si hay 4 grados, cosa que en algunas partes del mundo puede ocurrir, especialmente en las zonas muy continentales, ya les voy a dar una buena noticia para lo que corresponde al hemisferio sur y especialmente al cono sur de América. nosotros estamos muy lejos de llegar a esos niveles. Se podría perder completamente la posibilidad de producir cosas que hoy día se producen con 4 grados más. Piensen ustedes lo siguiente, 4 grados más está a un grado del clima que tenían los dinosaurios. Cuando los dinosaurios poblaron este planeta, la temperatura de la Tierra era 20 grados. Incluso llegó en un momento a 22 grados. Fue un periodo muy caliente. Uno dice, bueno, y si los dinosaurios convivieron con ese clima, ¿por qué los seres humanos no que son más inteligentes que los dinosaurios? Simplemente porque los dinosaurios no tenían internet, no tenían satélites, me parece que no volaban en aviones porque habría sido medio difícil, ¿no es cierto? No tenían megaciudades, no tenían... Los dinosaurios convivieron con un clima mándenle ustedes un mail a un dinosaurio para que les cuente cómo era el clima de la Tierra. El clima en la época de los dinosaurios, esa es la parte fea, era muy atroz, muy feroz y no pasaba nada. Pero la humanidad no está en condiciones de resistir un clima de 20 grados como ese, ¿no es cierto? Hablemos de la vid para irnos acercando al tema. haciendo un esquema simple, ¿cuáles son en el diálogo entre las plantas y el clima? ¿Cuáles son los argumentos? La temperatura, la precipitación, el viento, la luminosidad y la humedad del aire, entre otros. Cuando hablamos, por ejemplo, las temperaturas máximas crecientes pueden aumentar el nivel de estrés térmico de las plantas. Simplemente piensen ustedes que cuando la temperatura supera los 30 grados, la capacidad fotosintética se desploma. Por lo tanto, todas las horas en que la temperatura en el día esté sobre 30 grados son horas poco productivas o incluso improductivas por completo. Por lo tanto, a la planta se le reduce el número de horas en que puede realmente producir. Y eso es lo que hace caer los rendimientos. La fructificación también es anormal cuando hay esta heterotermia. La fructificación, en el caso de la vid, mucho decolimiento, por ejemplo, puede ser debido a un periodo de heterotermia durante la fecundación o la floración. La luminosidad, sabemos que en la vid el exceso de luminosidad puede provocar un daño oxidativo. La vid tiene fotooxidación. o sea, el exceso de luz la vuelve loca a la vid. A nosotros no les gusta el exceso de oxidación de luz. Pueden aparecer nuevas plagas y enfermedades, se puede dispersar más rápido y eso puede ser un problema. Las precipitaciones durante la floración y cuaja pueden producir una falla en la polinización, una falla en la cuaja. Incluso flores polinizadas, fecundadas, un exceso de lluvia puede hacerlas abortar. Ya habíamos hablado de la luminosidad. La humedad del aire, la humedad del aire ideal para la producción en el caso de la vid es 50 a 70%. Bajo 50, la tasa transpiratoria se acelera al punto que cierra los estomas y al cerrar los estomas cae la producción de carbohidratos. Y sobre 70%, la transpiración se ralentiza al punto que puede frenar el metabolismo también. El viento se habla poco, pero el viento puede ser un problema, puede crear problemas de polinización, especialmente cuando en zonas donde hay aire seco y el viento es seco. La generación de la calidad en la viña, en la producción de vitivinícola es un proceso complejo que nace de la interacción ambiente-clima-planta a través de todo el ciclo de crecimiento. O sea, acá es una historia que parte en primavera y no se escribe el final hasta la cosecha. ¿Cómo podemos transformar el clima en un buen vino? Porque en el fondo eso es lo que hace la vid. Aparte, no estoy desmereciendo el trabajo en el enólogo que hace la terminación, ¿no es cierto? Pero la primera parte siempre se dice de una buena uva se puede hacer buen vino o mal vino, ¿no es cierto? Pero de una mala uva el enólogo no va a hacer maravillas. Sabemos que el déficit hídrico juega un rol importante. El déficit hídrico tiende a aumentar la precocidad, el contenido de azúcar y hacer variar la relación azúcar-acidez. Muchas veces manejando el déficit hídrico podemos adecuar la producción a lo que nosotros queremos. La temperatura entre pinta y madurez juega fuertemente sobre la acidez. O sea, la temperatura en la última fase es extremadamente importante. ¿Cierto? Para dar un fruto equilibrado. La luminosidad del fruto, la amplitud térmica y el frescor juegan positivamente sobre la síntesis de antociano. Vamos a tener mucho más color especialmente en vinos tintos, mucho más color si tenemos una buena luminosidad y temperatura. El UV y el déficit hídrico tienden a provocar estrés en la planta. y todo lo que provoque estrés hace que ella sintetice flavonoides porque son antioxidantes que defienden. La planta no lo hace pensando en un buen vino, lo hace pensando en defenderse del estrés y por eso se sintetizan estos flavonoides que son para nosotros un factor positivo. los diagrados a cosecha básicamente determinan la madurez fenólica con que nosotros vamos a cosechar esa uva. En forma muy simple y casi simplista hagamos un seguimiento de cómo debiera generarse la calidad del vino. La planta tiene la siguiente lógica, lo más barato de producir metabólicamente son los ácidos orgánicos. Entonces la planta la naturaleza ha sido en extremo inteligente. Entonces dice, bueno, mientras yo tenga capacidad fotosintética suficiente voy a generar grandes cantidades de ácidos orgánicos que me cuesta poco. Después voy a pensar en generar otras cosas a partir de ese capital. Por lo tanto cuando comienza la pinta tenemos un stock de ácidos orgánicos ahí acumulados bastante grandes. En la medida que empieza a transcurrir el tiempo y que la temperatura lo permite esos ácidos orgánicos se desencadena cursos metabólicos que van produciendo azúcares primarios, empieza a bajar la acidez, empieza a subir los azúcares poco a poco y en algún momento se gatillan otros procesos metabólicos que van complejando los azúcares se van generando ya moléculas mayores como antocianos taninos posteriormente compuestos fenólicos y finalmente flavonoides dependiendo de la cantidad de estrés que hay en el proceso. ¿No es cierto? Ahora un vino tendrá ese perfil y en distintos climas ese perfil va a quedar de manera distinta porque si las temperaturas que están más o menos ahí en esos rangos no acompañan entonces vamos a tener vamos a tener que se produce deriva es decir muchas veces temperaturas muy altas van a derivar y van a hacer que se desdoblen los antocianos los taninos hacia compuestos desechos metabólicos y va a bajar entonces la materia prima para la siguiente cadena es como un caño que se le hace un agujero y se empieza a perder agua por el lado al final va a llegar menos agua al final de modo que el clima va el clima ideal para producir un vino de una cierta calidad tiene que tener una armonía que se va dando una lógica temporal que le permite a la planta desarrollar su completo potencial yo siempre digo que la vid es la especie del no muy porque produce mejor en un clima no muy cálido no muy frío no muy nuboso no muy soleado ¿cierto? los excesos a la vid no le gustan en ningún caso y necesitamos un buen equilibrio entonces entre ácidos orgánicos azúcares primarios azúcares complejos compuestos fenólicos flavonoides y todo eso es lo que va a la botella ¿cierto? y el clima será en alguna medida participará en este proceso de dar ese equilibrio que buscamos ¿cómo el cambio climático puede afectar a todos estos equilibrios climáticos y a Uruguay en particular? les quiero mostrar unos experimentos que hicimos desde Canadá hasta Tierra del Fuego que muestran cuál es el horizonte de cambio climático para el continente y voy a pasar muy poquito porque sería muy extenso la temperatura mínima del mes más frío esto lo hicimos en cooperación un equipo multidisciplinario con Argentina Brasil Colombia Chile y Canadá las temperaturas mínimas son esas en la actualidad promedio 1980 a 2010 son escalas bien gruesas porque a esta escala y hacia el 2050 pasaría eso habría un calentamiento que fíjense que en el caso de Uruguay no alcanza a cambiar demasiado y hacia el 2070 pasaría eso se siguen retirando las mínimas hacia el norte y se siguen retirando hacia el sur el norte de Uruguay probablemente el norte podría empezar a tener una condición más cálida luego las máximas del mes más cálido las máximas de verano esencialmente esas son hoy día hacia el año 2050 sería esa situación la zona del interior de Brasil se calienta bastante y se prolonga por Paraguay por el interior más bien norte de Argentina y hacia bueno eso es la situación del 2070 Uruguay sigue manejándosela bastante bien como ustedes pueden ver este es el promedio de 17 modelos de cambio climático o sea los errores se han atenuado bastante la precipitación anual ahí está hecho de otra manera está puesto el nivel actual esta es la precipitación hoy día y esto es el cambio que tendría la precipitación es cuánto cambiaría en cada lugar si ustedes ven ustedes están justo en la zona del continente donde la precipitación seguiría aumentando ¿no es Uruguay no es precisamente donde más aumenta? parece ser que el sur de Brasil es donde más aumenta pero de todas maneras hay un mayor aumento de la precipitación de aquí por lo menos al año 2050 los días cálidos el número de días que superan 25 grados totales en el año también esto es la situación actual no vamos a entrar en el detalle Uruguay tiene ahí eso está aquí entre 90 y 150 días en el año bueno y aumentaría más o menos estamos viendo entre 20 y 40% ese número o sea claro el clima se torna más cálido de todas maneras el número de heladas esto es bien azaroso pronosticarlo porque si bien las heladas disminuyen aumentan las ondas erráticas de frío que son heladas negras más peligrosas ¿qué pasaría con los rendimientos? en este caso del maíz esto está hecho con un modelo que sería largo de explicar pero es un modelo bastante que ha sido validado en algunas partes del continente el maíz eso es la situación actual Uruguay está dentro de las zonas más productivas para esta especie en el continente ¿qué pasaría hacia el año 2070? bueno nada tan interesante pero fíjense que en Uruguay no cambia tanto ustedes miran volvamos atrás eso es hoy y eso es al año 2070 en el continente cambia bastante Brasil cambia bastante fuerte el centro de Estados Unidos muy fuertemente el trigo eso es la situación actual ahí está toda la zona trillera norteamericana muy altos rendimientos también se pueden obtener en todo el cono sur y hacia el año 2070 se desplaza un poco más hacia el sur la zona pero Uruguay sigue firme ahí junto al cañón como como en el fútbol como Peñarol como Peñarol así de firme empezamos a visualizar empezamos a visualizar una situación que les quiero hacer notar después de haber aplicado por años estos modelos empezamos a darnos cuenta que en el cono sur parece ser que el cambio climático no es tan amenazante y esa es la buena noticia todo el cono sur de América y todo el hemisferio sur en general está bastante defendido por el hecho de la cantidad de agua que hay pero particularmente el cono sur americano y fíjense que esto abre una tremenda oportunidad en un mundo que según la FAO va a tener las zonas graneleras del mundo las praderas del mundo van a estar bastante amenazadas a futuro Australia China India si aplicamos estos mismos análisis vamos a ver que las caídas pueden ser dramáticas no obstante nosotros vamos a estar bastante cercanos a la actualidad y por lo tanto esto abre una oportunidad para la agricultura de América en general y nosotros tenemos un análisis que quería mostrárselo porque bueno Marcelo me pidió que hiciéramos esos análisis con la estación de las brujas tenemos un sistema que le ayudamos a los agricultores con un modelo que toma los datos de un lugar los datos climáticos y confronta ciertas situaciones con los requerimientos de distintas especies y detecta cuáles son las amenazas que puede tener una especie en ese clima y cuáles son las ventajas que esa especie puede tener en ese clima vamos a hacer una pasada muy rápida las brujas el programa lo que hace es que calcula todo el panorama climático mes a mes de las temperaturas la precipitación los días grados las horas de frío el número de heladas en fin distintas variables climáticas y luego va chequeando según la fenología de cada especie en cada ventana en que ocurre la floración la cuaja el crecimiento del fruto la pinta la madurez la cosecha va chequeando las condiciones climáticas y detectando si hay algún es como hacerse un perfil bioquímico pero para las plantas ¿no es cierto? bueno ahí tenemos voy a mostrar solo la vid entonces va detectando dice mire la vid el número de heladas en el ciclo debiera ser cercano a cero perdón menor que uno para ser óptimo bueno la bruja dice que hay que son insignificantes el número de heladas en la floración para la vid debe haber cero para considerar que la zona es óptima entre flor y cuaja deben haber entre 18 y 25 grados ¿cuánto hay en la bruja? 25 está dentro del rango la mínima en flor y cuaja 13 grados y debe ser mayor que 8 estamos bien la precipitación en flor debe ser ojalá menor que 30 estamos mal pero este es el año 2013 esto está hecho para un año no está hecho para el promedio esto se puede hacer año por año lo interesante es que si tenemos 30 años de datos esto se hace 30 veces y podemos calcular la frecuencia en qué años se sale el clima de los rangos tenemos el año 2013 tuvimos 204 milímetros durante la formación de la vid bueno y así sería largo tenemos frío suficiente para la vid ¿dónde está acá el frío invernal? sí 0.9 es recomendable que sea el índice mayor a 0.95 pero está bien está dentro de lo el frescor a la madurez para tener una buena uva más de 25 horas no estamos tan bien hay poco frescor a la hora de madurar la uva sería mejor un poquito más de frescor bueno es bien útil a la hora de hacer una inversión por ejemplo hacemos este análisis primero y le decimos al agricultor mire usted se va a enfrentar a estos problemas más o menos con su proyecto es bien interesante ahí tienen ustedes el cerezo si decidieran optar por el cerezo en la fruja ahí está el resultado no vamos a entrar en el detalle del análisis ahí tienen ustedes el avellano europeo no vamos tampoco a entrar en el resultado pero lo hace como para 15 especies distintas este análisis y se puede hacer año por año o bien con los promedios climatológicos ahí está adivinó ahí está el manzano dice que deben haber menos de 3 heladas en el ciclo hay 08 pero hubo 08 en 2013 este es un año nada más número o sea 08 ¿qué significa? perdón no existe o hay o no hay heladas ¿no es cierto? pero esa es la probabilidad para la temperatura que se dio ahí la probabilidad de que hiele en ese periodo 80% en el fondo en floración 12 heladas menos de 2 hay 0,4 las temperaturas miren el único problema que tenemos en la vid más fuerte es la precipitación por ahí aunque este no fue un año muy complicado parece pero por ahí yo me acuerdo que mirando acá menos de 50 hacia el final hubo 72 hay un pequeño problema pero todo esto cuando hay valores que salen del rango no quiere decir que uno no pueda producir la especie significa que hay que tener especial cuidado con aplicar la tecnología que tiende a anular ese problema ¿no es cierto? ahí está el kiwi el kiwi tiene problemas de temperatura en ciertos momentos y tiene problemas de precipitación en ciertos momentos que pueden complicar la cuaja esa es mi conclusión preliminar pero nada insuperable nada insuperable bueno ahí está ah es que aquí el kiwi lo hice para los 3 años y ahí uno puede apreciar si tuviéramos tiempo lo veríamos en detalle el 2013 el 2014 y el 2015 el mismo kiwi eso lo hice muy influido porque fuimos a ver ayer un predio con el kiwi del colega y que parece ser que las plantas están un poco desordenada quería si tenemos todavía unos minutos poco nos queda hablarles de un sistema que hemos estado trabajando que es lo que llamamos la fruticultura inteligente es decir hay que aprovechar la tecnología en la agricultura es tiempo de meterle más tecnología a la agricultura hemos creado este sistema que es gestión productiva inteligente GPI que es un sistema basado en internet y que hace lo siguiente nada tan novedoso hoy día tenemos mucha información generamos información a cantidades que no tenemos capacidad de usarla ¿no es cierto? todos sabemos que es demasiada existen los drones en fin que generan información o sea lo que más hay es nos asfixiamos con tanta información hay mucha información que hay que procesar entonces lo que hemos nosotros hemos creado un sistema de hacer gestión de ese conocimiento que consiste esencialmente en todas estas observaciones complementarlas con un protocolo de observaciones de terreno de origen humano directamente anotaciones anotar por ejemplo fertilización riego que se está haciendo cuando se cambió de criterio controles sanitarios observaciones de la fruta observaciones del follaje en fin todo aquello todo eso entonces se procesa va a un servidor se procesa se puede complementar incluso con vuelos de drones va como informes a el equipo técnico ahora el sistema es online de modo que cualquier predio puede sacar un reporte en cualquier momento de cómo va la situación de modo de generar un basamento técnico para que a su vez el equipo técnico pueda interactuar con el equipo directivo en algún momento si hay que tomar decisiones ¿cuál es el principio? entender para luego mejorar nunca vamos a mejorar las cosas si no entendemos primero qué está pasando qué está pasando en el huerto con las ondas de frío efectivamente tengo ondas de frío que están produciendo problemas tengo ondas de calor que están produciendo problemas tengo temperaturas muy altas en la cuaja o no tengo temperaturas muy bajas en la pinta y en la madurez en fin para eso necesitamos registrar para poder ir analizando esto necesitamos monitorear para poder reaccionar necesitamos saber que estamos con un déficit de frío este invierno a ver si podemos reaccionar tenemos que darle valor a la información tenemos que capitalizar la experiencia que se va teniendo año a año en la observación del huerto y eso no se capitaliza si no tenemos información dura que vaya quedando registrada necesitamos darle tener la capacidad de anticiparnos a ciertas cosas saber que esta temporada como se ha dado vamos a tener un problema de madurez un problema de grados Briggs un problema de calibre podríamos tener caída de fruta posiblemente el valor de la objetividad es ir a empezar a trabajar sobre la base de datos datos duros lo que hace el sistema es esto ustedes no ven nada yo tampoco pero es que día a día del año cada día es una línea va calculando los índices de cosas cuántas horas de frío llevamos cuántos días grados si una temperatura se salió de rango o no las horas horas de estrés térmico que la planta pasó ese día horas de déficit térmico que pudo haber existido en fin son una cantidad de indicadores que nos ayudan a identificar momentos que pueden ser amenazantes para la planta momentos que podrían tener una consecuencia productiva de modo que con esa radiografía vamos viendo la temporada cómo se va perfilando y si hay posibilidades aplicar alguna medida correctiva descargar más el árbol porque probablemente está teniendo mucho estrés este invierno este verano viene muy fresco o muy cálido entonces descargar un poco ajustar la carga en fin cambiar la estrategia de riego ahí tenemos por ejemplo el invierno el seguimiento de las unidades de Richardson de modo de poder identificar cómo se dieron las interrupciones del frío invernal porque a lo mejor así vamos a entender mejor que la brotación fue tan imperfecta porque hubo problemas durante el invierno hubo interrupciones eso es lo que llamamos es un poquito difícil de explicar pero es lo que llamamos las horas HEP calculamos todos los días cuántas horas efectivamente productivas hubo es decir cuántas horas la temperatura fue ideal y les digo a veces hay días en que hay tres horas HEP son días malos para la planta porque la temperatura estuvo baja o estuvo alta la mayor parte del día por lo tanto la acumulación de horas HEP nos permite saber si vamos bien en la temporada ahí están los periodos malos y buenos y también nos permite saber cuándo hubo una onda de frío aquí tuvimos una onda de frío fuerte y acá también esto es la vid en una localidad específica en Chile o sea este es un instrumento muy simple online que nos permite tener un panel de control del huerto de lo que está pasando para saber hacia dónde va ahí está incluso una alerta sanitaria en el caso botrytis cuando se dieron condiciones para la botrytis ¿cierto? bueno la agricultura enfrenta un cambio de contexto mundial comercial ambiental económico y social son tiempos de cambio por lo tanto las especies en el mundo según la evolución que no han cambiado cuando las cosas cambiaron se extinguieron ¿cierto? la agricultura tiene que seguir el ritmo de esos cambios los cambios climáticos se insertan en este ámbito siendo indispensable que nos pongamos a trabajar en un plan de adaptación o sea desde ya tenemos que ir pensando e ir incorporando tecnología e ir incorporando inteligencia ¿cierto? en la conducción hay dos motivaciones importantes para ello prevenir los impactos sociales en el segmento de la pequeña agricultura y aprovechar la ventaja única que tiene el continente suramericano de ser el continente menos amenazado por los cambios climáticos es decir y eso es real eso viene de los modelos mundiales que hay de cambio climático nosotros estamos yo siempre digo vivimos en un buen barrio ustedes mejor que nosotros porque nosotros vivimos en un barrio terremoteado ¿cierto? pero pero estamos probablemente en el mejor sector del planeta para enfrentar estos tiempos un poco amenazantes para el mundo que son los cambios climáticos bueno muchísimas gracias muchas gracias Fernando bueno tenemos tiempo para algunas preguntas quizá sea un poco extemporáneo pero hemos visto ya lo conocía de que ustedes con el problema del agua son el barrio más embromado en las perspectivas porque van en una disminución progresiva que ya empezó hace como 30 años ¿cuáles son las medidas de adaptación que han podido filtrarse en la toma de decisiones a nivel nacional? le agradezco la pregunta porque nosotros en Chile en particular tenemos esa coyuntura que usted señala a nosotros nos disminuye la precipitación pero fíjense que acabamos de descubrir con un análisis de series que se produce la siguiente situación en Chile que ustedes están lejos de eso pero la precipitación cae fuertemente en la costa se mantiene estable en el centro del país y sube en la cordillera sube curiosamente hemos hecho un análisis porque hay algo que los hidrólogos estaban muy preocupados o sea preocupados en sentido positivo es de que con este descenso que se había visto en la lluvia los caudales de los ríos nos han mostrado tendencia en los últimos 100 años entonces algunos decían ah este es el derretimiento adicional de las nieves de los glaciares que está compensando la menor pluviometría parece que no bueno además ese fenómeno sí está ocurriendo pero parece ser que en la cordillera de los Andes y buena noticia también para Argentina para el otro lado que también rega con la misma agua nuestra que es la que viene el Pacífico parece ser que está la lluvia en vías de o estable o a subir y hay una explicación física que sería larga de dar los frentes de lluvia que vienen del Pacífico se están saltando al anticiclón que se les interpone se están saltando por arriba por eso no puede llover en la costa pero vienen a naturalizar en la cordillera y ahí llueve es un fenómeno bien curioso de modo que de todas maneras un problema de agua tenemos las napas han bajado cuál es la medida de adaptación hay varias una primero que nada trabajando con los agricultores directamente tecnificando regadío yo digo siempre en Chile hay que israelizar el riego en esta situación el agua debe llegar por canales recubiertos o incluso entubado de modo de no perder agua segundo aumentar la eficiencia que tenemos de 30 a 40% de riego aumentarla a 80 a 70% tercero cosa que el gobierno tomó es fomentar los micro reservorios de agua micro reservorios va a ser los porcientos porque hay mucha agua que se pierde en invierno va al mar y se podría tener en pequeñas obras entonces con la ley de riego que tenemos nosotros que financia el estado le financia 75% del costo de la obra los pequeños productores ahora están empezando a hacer micro obras de almacenamiento cuarto hay la idea de inyectar agua en la napa todas las aguas invernales que se pierden inyectarlas con unos sistemas de inyección de modo de recuperar las napas y la quinta iniciativa es la más loca de todas que probablemente no sea ni siquiera viable es transportar agua ustedes saben que Chile es el país que tiene más agua en América per cápita 50.000 metros cúbicos per cápita por año no obstante toda el agua está a 2.000 kilómetros de distancia de donde está la agricultura entonces hay unos proyectos de transportar agua a grandes distancias a través de obras faraónicas que significa o por la cordillera o por el mar hay un proyecto francés precisamente de una empresa francesa que es un tubo submarino para llevar agua a grandes distancias en realidad los costos parece que ser que no no están dándole mucho la viabilidad a ese tipo de cosas preguntas más preguntas gracias una pregunta sobre el bloque de gestión del conocimiento nosotros en Fucrea estamos desarrollando en el sector ganadero y agrícola o agrícola ganadero una plataforma que básicamente lo que trata es obtener información para conocer mejor los sistemas para encontrar mejores relaciones causa-efecto y el trade-off entre algunas cuestiones que pasan en la producción con cuestiones que hacen a la productividad y a las relaciones de resultados económicos la pregunta es lo que están haciendo en Chile o sea es más de una pregunta es con este porque me parece que queda un lindo desafío de un área en la cual Fucrea trabaja y de hecho los grupos vitícolas y frutícolas también lo hacen en la registración la pregunta primera es cuál es el destinatario principal de ese sistema si es el técnico o el productor o es indistintamente los dos lo segundo es cómo se financió y quién lo generó si es la universidad si es el INEA si es alguna organización de productores o es un conjunto de o es el Estado financiado por el Estado y la tercera es si para la implementación tienen algún programa de capacitación para productores y técnicos para que ingresen el dato y además sepan leer la información de ahí si es una el destinatario final es el equipo técnico es para apoyar a los técnicos que toman decisiones cada día sobre qué hacer qué hacer con el despunte con la poda con el raleo con las aplicaciones sanitarias ahí tienen la base de información que les va ayudando a tomar decisiones en el caso de los agricultores más grandes directamente ellos también como es un sistema internet ellos entran y están mirando permanentemente porque lo interesante para los no técnicos pero que están vinculados a la gestión de un predio y que también está junto a los datos climáticos que muchas veces pueden no entender ellos si está la otra parte que es la gestión productiva y ellos saben si se fertilizó si ya se aplicó un producto químico o no en fin pueden llevar al día todo eso el sistema tiene un foro que interconecta a todo el personal de modo que cualquiera puede entrar al foro y puede opinar sobre lo que está pasando y advertir situaciones que a él pueda le merezcan ser advertidas de modo que crea un dinamismo entre el personal que tiene que ver con la gestión empiezan a intercambiar opiniones uno dice mire yo creo que vamos con deficiencia de frío este año el otro dice no yo creo que hay que esperar todavía en fin todavía no sabemos bien cómo va a terminar el invierno respecto de esto se generó por un grupo de ingenieros donde hay desde informáticos a ingenieros de terreno agrónomo en el cual a mí me toca participar y es una iniciativa privada en realidad no está asociada a ninguna institución en particular y lo tercero era sobre ah sí claro sin duda se capacita en cómo subir los datos y cómo interpretarlos cómo cómo analizarlos la invitación que yo hago a los a los grupos es llevemos esto todo el año y una vez al año hagamos un análisis de lo bueno y lo malo de la temporada cómo fue el la floración cómo fue la cuaja qué elementos positivos hubo qué elementos negativos hubo y todo eso lo vamos interpretando en función del resultado que ya conocemos de ese año de modo que ahí es donde se gana la experiencia uno dice efectivamente esta onda de frío que tuvimos en cuaja miren la producción que produjo entonces el sistema tiene una sección de gestión de conocimiento ¿en qué consiste? que cada vez que hay una experiencia de algo que hemos aprendido se escribe una ficha y se guarda en un fichero digital que va indexado de modo que al final es una especie de wikipedia de la agricultura donde cualquier persona que entra al sistema un técnico que se contrata puede revisando las fichas que existen para ese predio saber qué se ha hecho qué se ha aprendido y se pone al día rápidamente es bien interesante bueno no hay más preguntas entonces bueno entonces vuelvo a agradecer a Fernando Martí Bañez a todos a todos a todos a todos que